Sí, nosotros las fumigaciones las tenemos programadas en los horarios sensibles, digamos. Los estudios nos dicen que el mosquito pica, por decirlo de algún modo, cuando aparece el sol y después vuelve a picar o inocular cuando baja el sol. Son las dos horas del amanecer y el ocaso donde mayormente vuela el Aedes y produce la inoculación. En ese horario nosotros tratamos de fumigar y abarcando la mayor cantidad de barrios posible con un cronograma que lo hemos fijado semanalmente. Ahora, es muy importante que el vecino entienda de que todas estas acciones que nosotros hacemos se verán reforzadas y aumentadas si él entiende que en su patio es el lugar propicio donde el Aedes anida. La famosa descacharreo, limpieza de tachos, de fuentes, de fuentones, eso es muy, muy útil. Bueno, nosotros ya virológicamente tenemos que dividir o enunciamos que hay tres tipos de dengue, por decirlo de un modo, que se nominan el N1, el 2, el 3 y el 4. Hay cuatro en realidad. En este país, el 1 y el 2 son los que más se han presentado, uno o dos casos del tipo 3, pero limítrofe con países problemas como es Bolivia. Y si a mí me pica o a mí me inocula un mosquito con el dengue 1 y me vuelve a picar el mosquito nuevamente y que también ese mosquito transmite el den 1, mi cuerpo, mi sistema inmunológico ya tiene memoria. Entonces actúa con un aumento de defensa al den 1, como si fuese una vacuna, una autovacuna. Ahora, si ese mosquito me pica por segunda vez, me inocula el den 2, vuelvo a tener toda la sintomatología de dengue y es ahí donde la gente se pregunta, pero si ya estuve dengue, ¿por qué vuelvo a tener dengue? Lo que pasa es que es ahí en la virología, el den 1, el den 2 o el den 3. El den 2 da mucho más clínica, requiere más atención por la parte médica, más controles. Suelen, en algunos casos, muy raro llegar a la internación para controlar los componentes, sobre todo lo que más tenemos que controlar son los glóbulos blancos y las plaquetas, en estos casos. Para lo cual necesitamos un control más estricto del paciente y generalmente por eso es el interno. La evolución es la misma, la medicación es la misma y fundamentalmente, insisto, el cuidado del mismo. El cuidado por parte del vecino, por parte del individuo. Eso es muy importante. Sí. Gracias.